Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos, a todas, a los que nos ven a través de redes sociales, en cualquier rincón del país. Vamos a iniciar la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Hoy es veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Y bueno, la oposición se pinta de cuerpo entero, lucran y festinan con el supuesto fallecimiento del fiscal Alejandro Gertz. Primero fueron medios de comunicación como El Financiero, Tabasco Hoy y Primera Plana MX, que inventaron y publicaron como información que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, padece cáncer de páncreas, lo cual es absolutamente falso. Luego en las redes sociales, como Twitter, se viralizó la mentira de que el fiscal habría fallecido en Estados Unidos a causa de una operación realizada. El rumor escaló tanto que se hizo tendencia nacional en Twitter por varias horas. La oposición dio por cierto este rumor y comenzó el festín. La actriz Laisha Wilkins publicó, lo que no logró la justicia humana, lo logró el cáncer de páncreas, justicia divina. Este tuit hay que mencionar que alcanzó, es decir, lo vieron más de un millón de personas. Después circuló un tuit con el mismo mensaje atribuido a Diego Fernández de Ceballos y el hashtag que significa que no descansa en paz. Eso lo retrata. No tiene ningún respeto por la vida. Ricardo Alemán le pidió al presidente presentar la renuncia de Gertz Manero, la cual por supuesto que tampoco existe. También participaron miembros de la oposición diseminando mentiras sobre la salud y supuesta muerte del fiscal. Luego procedieron, porque no les fue suficiente nada más mentir sobre la enfermedad y la muerte, y burlarse de eso, lo cual es bastante bajo. Procedieron a falsificar un documento en el que supuestamente el presidente López Obrador le pedía al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, revisar los antecedentes fiscales y financieros de 13 personajes que presuntamente fueron considerados para sustituir al fiscal. Pero si vieron el documento, es una cosa súper mal hecha, ni el lenguaje ni las formas son del estilo del presidente. Y bueno, ya ni decir de la firma que ni se parece. Pero a propósito de lo que hablaba el presidente, hasta aquí esta nota, pero a propósito de lo que hablaba el presidente sobre el periódico El País, tenemos a uno de los clientes más frecuentes de esta sección, y pues una más del diario El País, Tergiversan Discurso del Presidente de México. Vamos a ver qué dijo El País. El 18 de enero de 2023, el periódico español El País, en su versión en inglés, publicó una nota firmada por Elías Camaghi, en la que a la letra decía, escuche bien, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en 2018 y busca reescribir la Constitución, para permitir una candidatura a la reelección. Lo anterior se escribió en inglés, pero nosotros procedimos a traducirlo al español. Esto, por supuesto, nunca ocurrió. Es falso. El presidente de México no declaró tal cosa, pero fue ampliamente difundido en redes sociales, abonando a este discurso que es una perorata de la oposición en México y de algunos medios de la prensa internacional, quienes buscan desprestigiar al presidente López Obrador por la lucha contra la corrupción, la desigualdad y su exitosa estrategia de seguridad, que nada más y nada menos le da una aceptación del 70% y lo posiciona como uno de los líderes mundiales más destacados. Aunque les duela. Causa rareza que el propio autor de la nota se deslindó de lo publicado por el país y el diario se vio obligado a eliminar esa parte y hacer la corrección correspondiente. Sin embargo, como ya lo mencionó el presidente, esto ya había corrido en la red, por lo que el desmentido, que fue una respuesta a un tuit, no fue lo suficientemente contundente para llegar a las mismas personas a las que les llegó el bulo. Esto es mala leche. El artículo del país sobre el caso de García Luna, titulado El juicio en Estados Unidos contra el SAR antidroga García Luna amenaza el entorno de Felipe Calderón. Ahí salió esta aseveración falsa. En la versión en inglés, como ya dijimos, el país le agregaron unas frases para decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reformar la Constitución para reelegirse, lo cual no estaba en el texto original. Y vamos por partes. El periodista de Jacobin Magazine, Kurt Hackbart, es quien denuncia la pifia del país. Y en la pantalla, ustedes pueden ver, y también por los que nos ven a través de las redes sociales, aquí está el periodista Kurt Hackbart, quien dice, Ayer el país hizo algo muy grave. Y sí, porque la sede es responsable por todo contenido que sale bajo su nombre. En la versión en inglés de su artículo sobre el proceso de García Luna, insertaron una mentira absoluta, que AMLO quiere cambiar la Constitución para reelegirse. Las mentiras, hasta aquí, Kurt, y agradecemos mucho su colaboración y su compromiso con el periodismo, pero las mentiras destacadas sobre México en la presa internacional nunca cesan. En el país internacional de hoy, dice Kurt Hackbart, Elías Kamhagi, alega que AMLO está buscando reescribir la Constitución, y esto es una falsedad absoluta, y debería darte vergüenza. Eso es lo que escribe él a través de Twitter. Pero aquí viene primero el desmentido del reportero quien escribió originalmente la nota en español. Él se deslinda a través de Twitter, del agregado que le hizo la redacción del país, y le dio la razón al periodista estadounidense que denunció. Y le contesta, Hola, Kurt, yo no escribí eso en el artículo original en español. He hablado para que lo aclaren los traductores y corrijan ese error. Y como ya dijimos, a esto, el periódico El País solo corrigió el artículo y eliminó la frase agregada de la edición en inglés, y dijo que fue un error de traducción. Sabemos si el error de traducción estuvo en que le aumentaron, porque, pues, no hay tal. Y, bueno, vamos con la siguiente. Vamos con algo que le denominamos el absurdo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prohíbe uso del AMLITO en contiendas electorales. Absurdo, sí. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el uso de la imagen caricaturizada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la propaganda del Partido Morena, es una violación electoral. En un comunicado dirigido a la prensa, la Sala Superior del Tribunal precisa que únicamente se condicionará el uso de la caricatura del presidente López Obrador para los partidos políticos que la utilicen como propaganda electoral por vulnerar el principio de equidad en las contiendas electorales. Y esto hay que aclararlo muy bien, no para el caso de la gente común que posee una caricatura o la postea a través de redes sociales, como se diseminó la noticia de que iba a ser un delito. Por supuesto que no lo es, pero queremos decir que en este caso nos llamó mucho la atención que los usuarios de las redes sociales se pusieron creativos y mostraron sus AMLITOs. Vamos a ver en la pantalla algunos donde se busca Vivo o Monito, lo busca el tribunal. También tenemos la cobija de AMLO, si alguien sabe dónde la venden, por favor. También tenemos uno de un AMLITO viajando por Estados Unidos en Brooklyn. Y bueno, pues hasta aquí esta parte de la sección, pero vamos a andar más en el tema sobre las mentiras que se difundieron sobre la supuesta muerte del fiscal Alejandro Gertzmanero. Desde el viernes 20 de enero, medios de comunicación y comentaristas aseguraron falsamente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, padecía cáncer de páncreas y que era atendido en un hospital de Estados Unidos por este mal. Posteriormente, el sábado 21 de enero, se desató en redes sociales una campaña que aseguraba falsamente la muerte del fiscal general de la República en un hospital de Estados Unidos donde era tratado por cáncer. La noticia falsa de la muerte del fiscal general provocó una serie de mensajes de odio en su contra en las redes sociales. Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, el 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el fiscal padezca algún tipo de cáncer e informó que Alejandro Gertz fue sometido a un tratamiento de columna. En un esfuerzo por seguir desinformando, en redes sociales se publicó una carta falsa en la que supuestamente el presidente López Obrador solicitaba al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, un informe detallado sobre alguna irregularidad fiscal o financiera de los posibles sustitutos de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía. Dicha carta también fue desmentida por el presidente López Obrador en la conferencia matutina del 23 de enero. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.